¡Eeeeh! ¡Cómo mola! ¡Está gracioso! Son animales del mar Son animales del mar Están súper buenas Mira, es un mini calamar ¡Eeeeh! Y es que si mantenemos la tienda al lado Espérate Me espero ¡Eeeeh! ¡Son mini paquetitos! Es verdad Al rato Metete unos pocos en la boca Y si te vas a grabar Un poco No colo Es verdad mi boca Mira ¡Hola, caronitas! Yo soy David Y yo soy David Y esto solo aquí ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hemos hecho el de probando? Probando ¡Eeeeh! Bueno, últimamente probamos un montón de cosas Cosas chinas Y chinas Porque hemos encontrado una tienda súper barata De un montón de cosas chinas De productos raros Y aparte que nos gusta, ¿no? Probar cosas de por ahí Probar cosas Y así que tenemos esta súper corta ¡Galletas! Así que vamos a ir sacando Galletitas Poco a poco A ver qué vemos A ver qué nos gustaría probar Galletas, no patatas Venga, este va a ser de patatas El otro día decimos de galletas Y después de dulces De dulces De dulces Que están aquí, los dulces Bueno, que en realidad ha sido el mismo día Sí, lo que vamos a hacer hace 5 minutos Así que vamos a mezclar dulces con patatas No Hace menos de 5 minutos Vale, tenemos esta ¿Qué es un gato? Que sale un gato que come cangrejo Que sale un gato que come cangrejo Bueno, voy poniendo por ahí Tenemos estas Que también son de cangrejo No, de calamar Estas son de calamar De calamar Tenemos The one piece Luego tenemos Más de calamar De gato que come cangrejo De gato que come cangrejo Pero eso Yo creo que son mini paquetitos Yo también Sí, se ve aquí Luego tenemos De astronauta De astronauta De astronauta No, 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 repetí todo lo que vaya aquí conmigo Y luego tenemos De... De esto, no sé De una ballena Está cortado, eh A ti también ¿Sabes cuál es el último animal? El delfín Me lo dijiste hace... Hace 5 horas O sea, me lo dijiste ayer Antes de ayer ¿El qué? Creo que me lo dijiste en otro vídeo Venga Y luego un plus ¿Cuál? No, ya está, esa Venga, esa me sirve Venga, ¿cuál empezamos primero? Venga, yo quiero esas Estas Venga, tú abres Creo que tienen unas cartas Vale, estas son patatas fritas con sabor a alga Eso es, patatas fritas con sabor a alga Y sale ese y trae pegatinas creo Creo O cartas Yo sabes cuál quiero probar primero Primero, ¿no? ¿Cuál? Las de... Las de... Pero no Quiero abrir un paquitito de esos Primero De esos Yo creo que trae varios Mira como mola Como se ve Es modulo foquito Mira, pero trae dibujitos y todo Que te trae aquí Como mola... Ah, esta será tu carta Sí, esa es la carta Espérate Que se puede quitar, se puede quitar Ya, ya, pero que es gracioso Que supuestamente te pone que trae cartas Aquí Y la carta es que rompes el cartón Y abajo trae algo como un juego A ver, trae Es como un juego de algo A lo mejor es que te da un premio Para Switch No, lo vas a romper Si se rompe Tarjetita Pues no, esta chula Mira Claro, es que el problema está Que le han puesto la pegatina justo aquí ¿Ves? Te trae la pegatina Como mola Bueno, esta chula Lo que no sabe por qué trae una mano Y si es un juego o algo Sí, aquí te pone creo Es que no entiendo el juego Mira, pueden poner aquí Las puedes echar aquí Mira No, las pones aquí Y las coges por aquí Mira, pongo por ahí A lo mejor esta chupa esa A lo mejor esta chupa eso Para los echar aquí Y lo coges por aquí ¿Tú crees que haya distintos animales? Ah, no Claro Mira Te lo ponía aquí O no Aquí, aquí Vale, pues échalo O sea, traes distintos animales Tenemos Échalo, échalo, échalo Un no sé qué Ah, mira Son animalitos Son animales del mar Son animales del mar Se ha caído uno De suero no pasa De suero no pasa Vale, vamos a ver ¿Qué animales hay? Mira Animales del mar Sí Pero si esto es ¿Esto qué es? Mira el cangrejo Ah, un caballito de mar No, un caballo No sé Un cangrejo El cangrejo sí se puede Mira Ala, qué buenas Un calamar Están súper buenas Mira, es un mini calamar ¿Un pe? Una estrella Mira, un delfín Sí, un delfín Un pedecito Mira, una estrella de mar Una foca Una foca Mira, un tiburón Un tiburón Una ardilla Ah, esto sí es un caballito de mar Y esto, a ver qué piensas ¿Qué trae? Ah, es que trae Ahora caballitos de mar Foca Tortugas Pulpos Un montón de formas Mira Están todas aquí A ver, yo quiero cogerla de ahí arriba De aquí arriba Vamos a la más Que sí Voy a comerme Un calamar Voy a comerme una patatuela Es gracioso Está súper buena Sí El sabor Sabor a alga Pero a ver Yo no sé a qué sabe Pero está muy buena Me sabe más de sal que de la cosa Pero está muy buena Siguiente este paquetito La verdad es que nos criamos un montón con cada cosa Pero es que las probamos Sí Mira este paquetito A ver cómo se abre ¡Ey! Y es que mismo tenemos la tienda al lado Espérate Me espero ¡Ey! Son mili paquetitos Ah, y te trae otro más Mira, te trae unos pocos Uno para los mornos Mira, y aquí trae más Está bien, a ver Está súper gracioso Vale, ya no trae más Venga, abrimos un mini paquetito de estos Uno para los dos ¿Esta de qué es? ¿Esta de sabor? De... no sé A ver lo tienen Sabor gamba Sabor... No, snack de trigo No, snack de trigo Los sabores gamba ¿No? Pescado y crustáfe Puede contener Es que es difícil abrirlo Por aquí a lo mejor Por aquí Por aquí Ah, sí Son como palitos, mirad Sí, son palitos Son palitos ¿A qué sabe? Son palitos No huele nada No huele nada Sabor Tapa Tapa Sabe a gamba pero es muy flojo Muy flojo Muy flojito Muy flojo No tan feo Porque está muy seco, ¿no? Parece masa Es verdad, al rato, metete unos pocos en la boca, a ver si te vas a ver agarrando. Es verdad, agarrando un poco. Es verdad, se loca. ¿Te has metido el bote entero? Es una. Mira, es una. Ya es muy poca. Voy a tratarme un poco. Está bueno. Porque estaba pan. No estaba patata, estaba pan. Ah, porque te lo has dicho tú que hiciste el trigo. Es más lista, es más lista. Es más lista, ¿verdad? No. Venga. Es más lista. Tú vas a probar una hasta que sea de gama, ¿no? Sí. ¿Esta de qué es? Esta es el agua de One Piece. Snack de trigo. ¿Pero será con sabor a algo? Pescado y crustácea. Si lo pone. No, pone, pone, pone. Espérate. Snack de trigo. Ya, pero ¿por qué sale un cangrejo? Si sale un cangrejo, ¿qué tiene que saber? Trae, trae, trae. La línea de producción puede generar pescado o crustáceo. Puede generar, no que genere directamente. Te lo he quitado. Ya. Venga, a ver. Vamos a abrirlo. Mira. Es igual también, ¿no? Como la... Está gracioso. Uno igual para los dos, ¿no? Venga. ¿Laureto? Vale. Se le va para acá. Ahí. Perfecto. Un segundo. Ya. Ya ha pasado un segundo. Es que la cámara... Hay que cambiar la batería. Venga. A ver, son cuadraditos. ¿Me gusta el que huele? No, no huele a nadie. Un poco. Sí, son cuadrados. Parecen macarrones. Mira qué graciosos. No huele a nadie. Va a ser igual que los dos. Son cuadraditos, mira. Molan mucho. Como molan, ¿no? Los cuadraditos. Venga. A ver, la bolsita está graciosa para decir. Me como un puñadito. No hace falta que te como un poquito entero. Una. Dos. Venga. Una, dos y tres. O sea, era lo mismo pero un cuadrado. Tiene un ligero toque. Parece muy ligero. Porque son de trigo, no hay gama. Tiene un ligero toque. Pero no. Pues métete toda. ¿Como he hecho otra vez? Ah, te hace gracia, no quedas tonto. Antes me ha rendido porque no hiciera así y ahora que sí lo hago. Venga, siguiente. ¿Cuál falta? Yo quiero probar... Esta. Esa. Falta esta y esta. Nada más. No, y esta. Es verdad. Ahora venía la de One Piece. Ay, ay, ay. Espera, espera. Esta. Ultra Pop no hace stop snack de Eloy. Ultra Pop no hace stop pero le pone esto. Esta tiene pinta que es como arroz. Arroz inflado. ¿Dónde pone Ultra Pop no hace stop? Ultra Pop no hace stop. Ultra Pop no hace stop es snack. Salty snack. Es que yo leo japonés, no chino. Si lo pone en inglés. Hola. Hola. Buenas cereales. Buenas cereales. ¿El qué? Lo del brazo. ¿Eso lo pones aquí? ¿Puño de goma goma? Ponla aquí, ponla aquí. ¿Puño de goma goma? Haces así. A ver si. ¡Puño de goma goma! Y las coges en el puño de goma. Ah, mira como son. Laura hizo un vídeo de puño de goma. Sí, está en Tik Tok. Mira como son. Es verdad, está en Tik Tok como podéis seguir. Son las tortitas de la... Ese vídeo que hemos puesto... Ah, mi pie. Ese vídeo que hemos puesto es de Tik Tok. Están buenas. Son de arroz, que sí. Están buenas. ¿Has cogido tres? Me he comido ya dos. Están muy buenas. A este le doy un 9. Yo un 9 también. Súper buenas. Y vengan las últimas. Están buenas. Están buenas. Sociedad astronauta. Vengan las ultimas. Me van a ver. Miren, mira Goku ya vengan. Los paquetes de estos vienen súper duros. Mira Goku, hola Goku. Aratatanshiba. ¿Qué has dicho? Nada. Aratatanshiba. ¿Qué dices? Loca. Que es aratatanshiba. Eso, el circularito, mira. Ya está guay. Son como blandurrios raros, ¿no? ¿A qué sabían estas? El nal de maíz. Es que tampoco te dicen a qué saben. A chicken flavor rings. ¿Y eso qué es? A pollo. A cocina. ¿A qué? A cocina, a chicken. Cocina, chicken. Coño. Cocina, a cocino, sí. Saben a pollo cocinado, ¿no? Sí, a pollo. Sí, son circulitos con sabor a pollo. Flour, chicken, green. Eso yo creo que es lo que no me ha gustado, no me gustan mucho. ¿No me gustan? Está muy bueno. Me gusta mucho. Me gusta más este. Venga. Y el último, pero ya para... El de pulpo. A mí estas cosas me encantan. Este es apriativo de trigo sabor picante. Y este es pro, porque este trae cierre. Mira. Este es pro, Laura. Este es pro. Este es pro. ¿Sabes por qué es pro? Porque tiene cierre. Tiene cierre para cuando una otra quiera comer más. Es pro. Es pro. ¿Te he dicho que es pro? No. Pero no puedo abrirlo. Por lo tan pro no es. Cinco años más tarde. ¿Has gustado esa, no? Lo practicamos en breve. Vale, es que trae cierre fácil de esto. No, si era fácil, no, si era fácil. Mira. Este es raro. No huele ninguna a lo que supuestamente ponen... A ver. No huele nada. ¿Por qué me ponen muñecos de cosas que luego no saben? Tenemos bebida preparada. Pero mira, ¿sabe qué parecen? ¿Qué? Mira. Como son de trigo, parecen maíz. No bien a cuento. O sea, si son de trigo no tienen por qué tener forma de maíz. Pero... No. No sabe a nada. O sea, yo pensaba que iba a ser de pulpo. Ah, pero pica. No. Ah, sí, a ver, va a picar al final. Saben a... Saben a nada con picante. A fritos con picante. A mí me encantaron unas que he comido hace muchos años de gamba. Y me creí que iban a saber igual. Y al final he comprado varias de gamba y ninguna me sabe de gamba. No, es que ninguna de gamba. ¿Pero por qué sabe el dibujito? Porque tienes que leer esto de aquí atrás. Ah, pero pues yo qué sé. A empezar un muñequito de un pulpo. Tendría que saber a pulpo. No, es que muchas veces se equivocan. O sea, porque te salga una vaca en el dibujo, no te vas a saber a vaca. La leche no es... Bueno, pero viene de la vaca. No, pero muchas veces sale una vaca en un dibujo y a lo mejor sabe a cerdo. No. No. Siempre que la cosa se venga a pollo, ¿qué se ha dibujado? Un pollo. Un cerdo. Sí. No, pues están buenas. Mi favorita. Pero esto tiene aquí un panda y no sabe a panda. Esta está buena. ¿Cuál es tu favorita? Esta. Esta es la que está más buena. La de One Piece. Pero esta es la más cara. Mira, toca... ¡Hala! ¿Qué es esto? Mira. Toca esta patata. Me creía que me había tocado un tazo. Mira. Todas las patatas vienen como así, como rugosas. Y esta está súper lisa. Mira la cámara enfoca. Esta está súper lisa y me creía que me había tocado un tazo. No, es una patata mal hecha. Te podría traer una pegatina o algo. Dad like y suscribiros al canal. Adiós. Esta está súper buena, eh. Las hojas son una porquería casi todas. Mira la hoja. Los patates molen. Me dan un gusto a goce. Esta es de un vicio. Ya creo la cual montera. Adiós. Y nos faltan comprobatorias y muchas cosas. Mira. Tenemos mini patatuelas. Lo que pasa es que ya vamos a abrir muchos paquetes. Y aquí tenemos más. En el siguiente grabar abrimos más. Mira. Abrimos más. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te alegraré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Sarolaki. Sarolaki.